Los valientes caballeros deberán correr a lo largo de estas tierras. Y el primero en cruzar la meta ganará el Trofeo de la Espada Dorada. Increíble. Ciertamente eso es increíble, ¿verdad? Quiero ese trofeo demasiado. Tengo que ganarme ese trofeo. Oye, tengo una idea, Crusher. Pongámonos armaduras y seamos caballeros para que podamos competir. ¡Oh, sí! Y si ganas, te darán el Trofeo de la Espada Dorada. ¡Voy a ser un caballero! ¡Vamos a prepararnos! ¡Mirad! ¡Soy Sir Blaze! ¡Oh, sí! ¡Ahora es mi turno! ¡Oh, wow! ¡Y yo soy Sir Crusher! ¡Oigan, esperen! ¡No veo por dónde voy! ¡Mirad, amigos! ¡Dos caballeros más! ¡Oh, bienvenidos a la carrera! ¡Así es! ¡La mejor de las suertes! ¡Gracias, chicos! ¡Buena suerte a ustedes también! ¡Caballeros! ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¡Sí! ¡Saludos, Sir Blaze! ¡Sois un excelente corredor! ¡Gracias, caballeros! ¡Mirad, compañeros caballeros! ¡La carrera es en esa dirección! ¡Por encima de ese puente elevadizo! ¡Venga por aquí! ¡Al puente elevadizo! ¡Oh, oh! ¡Se está elevando! ¡Oh! Creo que alguien subió al puente elevadizo antes de que pudiéramos cruzarlo. ¡Pero eso es... ¡Trampa! ¿Quién haría algo así? Creo que sabemos quién lo hizo. Debe haber sido... ¡Crusher! ¡Hola, allá abajo! Se reconellave el puente elevadizo y no podrán pasar porque... ¡Yo tengo la llave! ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién acabó la luz? ¡La llave! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡La tengo! ¡Bravo! ¡Excelente atrapada, Sir Blaze! Ahora solo tenemos que encontrar la manera de llevar la llave hasta esa cerradura. ¡Déjenmelo a mí! Con este arco puedo lanzar la llave como una flecha para que entre en la cerradura. ¡Miren! Cuando halo la cuerda, el arco se dobla. Así almacena la energía potencial. Eso quiere decir que el arco tiene energía por dentro, que guarda y que cuando salga impulsará la llave hacia adelante. ¡Cambiando a modo visor! El ojo de la cerradura está allá arriba y el arco tiene suficiente energía potencial para lanzar la llave hasta aquí. ¿Es suficiente para llegar a la cerradura? No, no es suficiente. Necesitamos más energía. Será mejor que Ale más. Mientras más doble el arco, más energía potencial tendrá. ¿Así llegará la llave hasta la cerradura? No, sigue sin ser suficiente. Tú puedes ir, Blaze. Falta solo un poco de energía potencial. Si lanzo la llave ahora, ¿entrará en la cerradura? ¡Sí! ¡Liberemos la energía! ¡Fue un tiro perfecto! ¡Buen trabajo, Sir Blaze! ¡Lograste bajar el puente elevadizo! ¡Vamos, caballeros! ¡Ahora podemos continuar la carrera hacia el trofeo de la espada dorada! ¡Adelante! ¡Energía lista para la acción! ¡Es la energía potencial! ¡Albacénala hasta que la liberes! ¡Es la energía potencial! ¡Se vuelve siméntrica cuando la sueltas! ¡Adelante! ¡Fue un tiro listo para la acción! ¡Albacenando la energía! ¡Fue un tiro listo para la acción! ¡Porque tengo energía potencial! ¡Avisemosle a Blaze cuándo tiene que arrancar! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Cuando se encienda la luz verde, griten ¡Fuera! 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 ¡Lo siento, tortugas! ¡Nadie me ganará hasta la cima del mundo! ¡Oh, no! ¡Crusher está levantando el puente! ¡Ahora no podremos cruzarlo! ¡Oh, claro que podremos! ¡Los Monster Machine nunca se rinden! ¡Siempre seguimos adelante! ¡Dolante! ¡Esperen! ¿Qué? ¡Sí! ¡Pero no puedes eso! ¡No te preocupes, Crusher! ¡Yo te salvaré! ¡No es justo, Pickle! ¡Yo debería estar ganando! No llores, Crusher. Eres un Monster Machine. Y recuerda, los Monster Machine nunca se rinden. Siempre siguen... ¡Haciendo trampa! ¿Haciendo trampa? No, no, no. Eso no es lo que iba a decir. Tienes razón, Pickle. No puedo rendirme. Si quiero ganar, tengo que hacer la mejor trampa de mi vida. Voy a ser una máquina de tornados desenfrenados. ¡Ah! ¡Es solo una maquinita diminuta! Temía que harías algo grande y peligroso. ¡Oh, cielos! ¡Eso es máquina de tornados desenfrenados! ¡Haz el tornado más grande de la historia! ¡Vaya! ¡Qué tornado tan grande! ¡Ese tornado hará que Blaze y los demás corredores vayan a dar una vuelta! ¡Por aquí! ¡A la cima del mundo! ¡Ahora nada podrá detenernos! ¡De repente se puso ventoso! ¡Oh, cielos! ¡Sí! ¡Yipi, how! ¡Cuidado, Blaze! ¡Sujétate! ¡Yipi, J-I-I-I! ¡Se está mareando! ¡Oh, no! Blaze y sus amigos fueron misteriosamente arrastrados por un tornado gigante. ¿Un tornado gigante? ¡Oh! ¡Deberían estar yendo hacia la cima del mundo! ¡Pero el tornado los está llevando al fin del mundo! ¿Cómo rayos lograrán salvarse de esto? ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a nuestros amigos y salirnos de este tornado! ¡Zeg! ¡Miren! ¡Ahí está Zeg! ¡Resiste, gran dolor! ¡Oh, Zeg! ¡Contento de verlos! ¡Eso suena como Stripes! ¡Vamos, ayúdennos a buscarlo! ¡Cuando vean a Stripes, digan Stripes! ¡Stripes! ¡Gracias, Blaze! ¡Ahora ayúdenme a encontrar a Starla! ¡Cuando la vean, digan Starla! ¡Starla! ¡Gracias, chicos! ¡Nos falta encontrar a un amigo más! ¡Deddington! ¡Cuando vean a Deddington, griten, Deddington! ¡Deddington! ¡Estoy mareado! ¡Ahora solo tenemos que encontrar la manera de salir de este tornado! ¡Tengo una idea! ¡Salgamos volando de aquí con esto! ¡Mi super velocidad! ¡Oh! ¡Para darme super velocidad, digan, ¡vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Corredores! ¡Enciendan sus motores! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuelo! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Lo tengo! ¡Mi control remoto! ¡Laze! ¡AJ! ¡Tenemos un problema! ¡Crosher me quitó mi control remoto! ¡Así es! ¡Esperen a ver lo que haré con él! ¡Oh, no! ¡Crosher usará mi control remoto para hacer trampa! ¡Para poder ganar el gran premio! ¡De ninguna manera! ¡No nos ganará! ¡Así es! ¡Nada detendrá a nuestro equipo! ¡Vayamos a recuperar ese control remoto y a ganar esta carrera! ¡Hagámoslo, sí! ¡Listos para el despegue! ¡Listos para el despegue! ¡Listos para la acción! ¡Póngámonos en marcha! ¡Estamos, nos encontraremos! ¡De qué estamos hechos! ¡Esta vez también nos detendrá! ¡Oh, dame velocidad! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Listos para el despegue! ¡Aquí vamos! ¡Vámonos! ¡Excelente! ¡Aún con el control de Gabby, Crusher no podrá detenernos! ¡Miren! ¡Allá adelante! ¡La carrera atraviesa esa feria! ¡Sujétense, chicos! ¡Oh! ¡No puedo creer que Blaze siga alcanzándome! ¡Tengo que hacer algo para detenerlo! ¡Ya sé! ¡Usaré el control remoto de Gabby! ¡Y lo usaré... ¡Esa noria gigante! ¡Eso es! ¡Oh, oh! ¡Crusher usó mi control remoto para acelerar esa noria! ¡Aumentó su velocidad de rotación! ¡La velocidad de rotación es la rapidez con la que un objeto gira! ¡Y miren! ¡La velocidad de rotación de la noria está aumentando a 15! ¡Oh, no! ¡La noria está girando tan rápido que se salió de su eje! ¡Cuidado, Blaze! ¡Está rotando directo hacia nosotros! ¡La noria se acerca cada vez más! ¡Tenemos que encontrar la manera de detenerla! ¡Mmm! ¡Tal vez si ponemos algo pegajoso frente a la noria, podamos disminuir su velocidad de rotación! ¡Oigan! ¡Ahí hay algo pegajoso! ¡Salsa de chocolate! ¡Está funcionando! ¡La noria está desacelerando! ¡Su velocidad de rotación está disminuyendo a 14, 13, 12, 11! ¿Qué número es ese? ¡10! ¡Sí! ¡Disminuimos su velocidad de rotación a 10! ¡Pero sigue girando! ¡Y no se está alcanzando! ¡Miren eso! ¡El jarabe de Arce es pegajoso! ¡Eso podría desacelerarla! ¡Probemos! ¡Está desacelerando aún más! ¡Su velocidad de rotación está disminuyendo a 9, 8, 7, ¿Qué número es ese? ¡6! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡La noria está justo detrás de nosotros! ¡Tenemos que desacelerarla más todavía! ¡Wow! ¡Algodón de azúcar! ¡Eso es súper pegajoso! ¡Aquí voy! ¡Su velocidad de rotación está disminuyendo a 5, 4, 3, 2, 1! ¿Qué número es ese? ¡Cero! ¡Sí! ¡Ya dejó de girar! ¡Sí! ¡Detuvimos la noria! ¡Excelente trabajo, equipo! ¡Tenemos que darnos prisa para alcanzar a Crusher y a los demás corredores! ¡Sí! ¡Buena suerte en la carrera, Blaze! ¡Eres el mejor! ¡Blaze! 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 ¡Blaze!